Viene a la venta de esta wea gigante Es que ahora no tengo imaginación Tengo... Como que estoy en ese momento en que lo único que hace es correr Disparar Pensei disparando Y nada mas Ahí viene la wea Oh como me caí ahí ese papá Jajajaja Esta en la vea Es que me lo caiga en el aire wea Me lo caiga en el aire wea Perfugoso de eso Ya que le pula puta me cagaron la kill wea Por que hacen esa wea wea ¿Eh? Me cagaron la muerte wea Esa muerte era mía Te di justo ah Grrr Grrr Jajaja Jajajaja ¡Ahhh! ¡Ya, pues pega! ¡Pega, pega! ¡Macho, macho, macho! ¡Pero pega vos, pero! ¡Pega! ¡Pero pega vos, pero! ¡Pega! ¡Para que suceso peor! ¡Puta, culiao! ¡Todo vamos a ver! ¡Abre, la voy a abrir atrás! Yo te mando culiao, abre ¡Que chucha! ¡Mas guas parece! ¡Ahí hay algo! ¡Escucho! ¡Ahí hay algo! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Dame lo que venía! ¡Ahhh! 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 ¡Uh! ¡Mierda! ¡Que lo estoy viendo, chucha! ¡Oh! La abrí por la mitad ¡Clariste! ¡Toda la jeta! ¡Vaya a cagarme esa! Esa hueá que no sé qué hueá es, pero me da miedo ¡Qué detalle! ¡Uhh! ¿Qué es eso? No sé, pero... ¡Shhhh! ¡Mueren! ¡No me llamaría ninguna hueá! ¡Mierda! ¡Me están! ¡Mierda! ¡Carga! ¡Carga! ¡Mierda! 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 ¡Uhh! ¡Se fue! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Y esa hueá tiene vida ya! ¡Ya! ¡Ahí murió! ¡Es hijo de mierda! ¡Por si acaso! ¡Ya no va más! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vaya raja! ¡Todos los sembradores están neutralizados! ¡Ahora vamos a la ubicación de Alpha! ¡Qué buenas noticias Delta! ¡Esperad a Alpha! ¡No te había caído por qué no! ¡Aquí Alpha! ¿Dónde demonios estáis? ¡Eh! ¡Oh joder tío! ¿Dónde estabas? ¡El pelotón Delta está en la casa de los soberanos! ¡Cambio! ¡Eso es genial! ¡Unos troikas nos tienen acorralados en el tejado! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡Esperad ahí! ¡Acabaremos con ellos! ¡No nos vamos a ninguna parte señor! ¡Delta corto! ¡Buscad a esos troikas! ¡No! ¡No tenemos revisión! ¿Dónde mierda aparecí? Te juro que aparezco de repente en cualquier web Sí, de repente tu mono se transporta ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué lo oís? ¿Van a entrar por esa puerta? ¡Quiero salir por aquí mis monos que deben transportarme! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Cambio mío! ¡Huegones! Sí, porque estos guanes gigantes son como una escopeta Por eso son distintos ¡Oh! ¡Pues estos guanes! ¡Lo lleno! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No escucha! ¡No bajaná! ¡No bajaná! ¡No bajaná! ¡No bajaná! ¡No bajaná! ¡Así no le hace falta nadie! ¡Jajaja! No, es para el otro lado ¡Wiii! ¡Jajaja! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Aleja! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Ya! ¡Corre! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Pero puta la wea! ¡Jajaja! ¡Pero por aquí no! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué ansiosa! ¡Wiii! 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 ¡Ahí están, tío! ¡Ahí están, tío! ¡Está lo bueno ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Vamos! 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 ¡Es lo bueno ya! ¡Los hueones tanqueros! ¡Vamos! ¡Se tieron contra... así contra la varilla con fuerza así como... ¡Arrrrrrrr! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Tengo balas Tengo balitas Munición Ahí viene muy bueno Que chico Se me matan Vamos, vamos No Puedes sumar Uh, segundo Oh, seca Oh, fallo No, esta muy lejos No, esta muy lejos No me sirve el escopito acá No 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 ah si? uuuu monos chicos ya no los veo me voy a caer el one de la machavidora ahora si escopetazo en la raja one que no la olvidan nunca subía one le volé la raja y sigue vivo ya one te lo ganaste pero no me voy a ver donde mi miedo esta esperando ahi esta y juguando ahi vienen mas hay blu de este pero si estan arriba hay uno bueno va a ser pasa uno ah no ok se pasa bien ween hay que moverse alfa esta esperando pura accion ween se escucha bien yo si tu escucharte bien si yo escucharme bien si yo escucharme bien me parece excelente ah y ese gallito ese gallito puta que ando mal aun de repente siento las replicas se me muera la huella se me va a la huella se me la huella se me la huella se me vio la huella cuidado esta muro esta muy lejos repito un challenge por favor que me quitas Bien, guay. Atención a él. Jugando hay un terremoto con su madre. Que terrible, macho. Esto es muy lejos para hacerle daño a los guanos. Oye acá, balas. Ah no, pero esta jugando... Ah, sí, me escapo de todo. Muy lejos, guay sin mucho. Bien. Falta uno. Ah no, murieron todos. Ahí está el genito. Mira, aquí hay más balas. Buena. Es lo que quería, guay. Siiii, tuve. ¿Dónde mierda? Tu justo. Ahora acá no se puede seguir. O sea, por acá. Pero voy a coger la granada. Vamos, vamos, vamos. Hacer como un autito, mira. Hacer como un autito, mira. Hacer como un autito, mira. La voy a chocar. La voy a chocar. No. 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 Ya. Ya. Ay, mira, nada. Si es que nos dimos la vuelta del hueón. Ya, ya, ya. Pues mira, por lo que me hice el radar, hay que irse por acá. Ya. Te veo aquí. Ya. Este edificio era precioso. Está lleno de estación. Y también de mentiras. Hay que tener valor en soldado. Sé lo de tu juicio. Su juicio puede haber. Señor. Corre, Karo, corre. Mierda, ya que tengo mierda, Karo, Karo. Me cago así, guarda. Karo, péscate una metrallora que te va a ir por allá.